Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más al tutorial de Serenium con Python Hoy vamos a hacer algo que ya vimos en el otro tutorial, que tiene que ver con Java Esto tiene que ver un poquito con el esfuerzo que tengo de aunar ambos cursos para que estemos más o menos en el mismo lugar y que todo el mundo siga el tutorial que siga, esté viendo más o menos lo mismo o en un punto dado ya sepa más o menos lo mismo, independientemente del lenguaje Hoy lo que vamos a abrir un poquito es el tema del hecho de manejarnos con varias tabs Hoy vamos a ver una aproximación a esto y vamos a ir viendo en próximos videos algunas estrategias, algunas formas de ir manejándonos no tanto desde el punto de vista del código, que si, bueno, tiene que ver con el código pero no con la sintaxis en sí mismo de la librería de Serenium que eso lo vamos a ver ahora porque es realmente sencillo sino con cómo hacer buen código, que es el 90% del asunto en todo esto porque la sintaxis es la parte más sencilla, como en cualquier cosa que tenga que ver con programación La sintaxis es lo fácil, aplicar las cosas como se deben aplicar es más complicado y a veces es medio gris y a veces hay que ver bien cómo hacerlo Pero bueno, vamos a lo nuestro Selenium nos da la posibilidad de ejecutar JavaScript Entonces lo vamos a utilizar ahora para abrir nuevos tabs de nuestro navegador ¿Y por qué abrir nuevos tabs? Muchas veces nuestras pruebas requieren la interacción de más de un tab de un navegador o de más de una interacción al mismo tiempo Supongamos que yo lo que quiero es ir viendo, no sé, distintos tipos de usuarios con distintos permisos que se van creando en el momento Entonces podría tener un tab loggeándose, otro tab que vaya creando esos usuarios y poder hacer más interactivo nuestra prueba Entonces vamos a intentar hacer eso No eso de crear usuarios, pero vamos a intentar y vamos a ver cómo tener varios tabs y cómo empezar a manejarnos con ellos ¿Sí? Como les dije, Selenium nos permite utilizar JavaScript y vamos a usarlo para esto Acá en el código, hasta donde habíamos llegado y acá comenté todos los cambios de tamaños y movimientos de la pantalla para que no nos molesten en las pruebas Habíamos ido a una URL que queríamos Ahora lo que necesitamos es otra tab que va a abrirse en otra URL Entonces podríamos hacer self.driver.executeScript Y acá le vamos a poner nuestro script que es un script de JavaScript Entonces podríamos poner window.open que es para abrir nuestro nuevo tab Acá podríamos poner punto para que no abra sin nada O le podemos poner una URL Barra, barra, www.google.com ¿Verdad? Bien, con esto ya se abriría una nueva tab Vamos a hacer todo hasta el final y después vamos a ejecutarlo Para no volvernos locos Bien, ahora yo lo que quiero es un listón de mis tabs para poder manipularlos, para poder ir a una tab o a otra ¿Sí? Entonces lo que yo necesito es algo que me genere un array de tabs ¿Sí? En verdad por dentro es un array de identificadores que tienen como unos strings que tienen identificadores de tabs de cada ventana abierta Entonces después podría con ese identificador Que en verdad nunca vamos a saber el nombre acá El proceso va a ser recontra de caja cerrada para nosotros Pero Es como que esos identificadores nos van a decir Que tab tenemos abierto o a cual queremos ir ¿Sí? Entonces podría crearme mi self.misTabs Voy a ponerlo de alguna manera Que sea igual a self.driver.windowHandles Esto lo que nos va a traer es el array este de windowHandles A mi variable misTabs ¿Sí? Entonces Yo acá Podría ir switchando Ya De tabs A medida que lo necesite Y vamos a hacer un pequeño ejemplito Como les dije Ya en nuestro próximo video Vamos a hacer Vamos a utilizar esto para hacer ejemplos un poquito más Elaborados ¿Verdad? Pero acá lo que quiero mostrarles es Una pruebita donde abro otro tab Y me voy a ese tab Y lo ejecuto Y ahora mientras ejecutamos Vamos a ejecutar todos Porque quiero mostrarles algo Que también tiene que ver con eso Pero ahora vamos a ver Vamos primero por esto Nuestro test Como siempre tengo que empezar con la palabra test Para que lo reconozca como un unit test Switch Navigation Que bueno que Python a veces nos obligue A ser tremendamente prolijos ¿No? No solamente con el tema de la tabulación Sino que Bueno Vas a poner un test Es poner el test adelante Y te estoy obligando a que lo hagas ¿No? Nos Hace Sobre No sé Nos sobre protege a veces Entonces Vamos a ir a self Punto Driver Punto Y ahora lo que vamos a hacer es Ir Switch To Punto Window Y acá vamos a ir a self Punto Mis tabs Y acá esto es un array Entonces ¿Cuál es el tab que abrimos? O sea Tenemos un segundo tab Ahí está Este teclado todavía no me acostumbro Vamos a poner Que vaya el tab 1 Que es el tab abierto ¿No? Porque obviamente los arrays Empiezan de 0 Entonces La ventana principal que abre Al principio es el tab 0 Y El 1 sería Nuestro Nuevo Tab que abrimos Entonces Vamos a hacer con ese tab Que navega de un lado ¿No? Punto Get Y le vamos a poner No sé Vamos a hacer que vaya a mi página De YouTube ¿Verdad? Bien Vamos a verificar Que arriba todo esté bien Esto Necesita Doble comillas acá Y simple comillas acá Porque Esto sería como un string Que está dentro del script Pero bueno Acá dentro del script Es un string Que se va a reconvertir ¿No? Entonces Ahora vamos a correr esto Y hay algo que van a ver también Ahora que se los voy a explicar Que es lo siguiente Ahí abre Y abrió el nuevo tab Pero fíjense que el caso de prueba Sigue ejecutándose Y va a pasar ¿Por qué? Porque se va a interactuar Sobre el tab 0 Que es el que Donde está la prueba en sí Por más que la visible sea la otra ¿Por qué? Porque una cosa es que el tab sea visible Y otra cosa es que el tab sea activo Y el tab activo Es el tab donde está Mercury Tours O sea el tab Que tendría el índice 0 Si lo quieren ver Desde el punto de vista de los arrays ¿Si? Entonces la prueba va a seguir Por más que el visible sea otro En nuestra pantalla ¿No? Por visibilidad me refiero a que En nuestra pantalla sea visible ese Bien Entonces Ahora Debería correr Nuestro caso Creo O si no es el próximo Bien Y ahí fue A nuestra página De YouTube Y con eso Debería haber pasado Todas las pruebas Perfecto Bueno Esto fue todo por hoy Espero que Les haya gustado Que lo hayan entendido Como siempre Dudas Consultas Lo que quieran En los comentarios Estoy para ayudarlos Últimamente Estoy metiendo Me voy a contestar Una o dos veces por semana Nada más Por una cuestión De que estoy tapado De trabajo Pero bueno Hago lo que puedo Muchísimas gracias Suscríbanse Si les gusta esto Porque vamos a seguir Haciendo muchísimas cosas De automation Cuando se acabe Lo que tenga que ver Solamente con Selenium Que son montones de cosas Vamos a hacer Y no sé si lo vamos a hacer En paralelo Diganme ustedes Que prefieren Ir haciendo cosas De buenas prácticas Algunas Cuestiones estratégicas A la hora De automatizar Y todas esas cosas Pero bueno Muchísimas gracias Por todo Nos vemos la próxima Y hasta luego No sé si lo vamos a hacer